Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí en la Catedral de la Lucha Libre en la ciudad de Monclova, en la Arena Coliseo y nuestro amigo Luis Hernández nos visita desde la Ciudad de México, Luis como está? Muy bien, buenas noches Excelente, desde la Ciudad de México aquí en la Arena Coliseo Dando una vueltecita para ver que tal está todo el ambiente y como están los luchadores Excelente, y como le ha parecido todo lo que ha visto en esta noche aquí en la Arena Coliseo? Hasta ahorita de maravilla, los chavos se rifan en el ring, está muy bonito esto Ándale, usted bueno pues es aficionado entiendo de la Lucha Libre, la ha visto muchas veces allá en la Ciudad de México y ahora decidió venir aquí a la Arena Coliseo, ¿quién lo acompaña? Bueno, vengo solo, normal vengo solo Viene solo pero está disfrutando de todo lo que sucede aquí en la Arena Coliseo? Es correcto, todo esto está muy bonito Excelente, ¿cómo se enteró de la Arena Coliseo? Ya que ahorita fuera de cámaras nos decía que es la primera vez que nos visita Sí, de hecho es donde me permuto, donde me hospedo, está muy cerquita de aquí Y pues mire que aquí estaba la Arena Coliseo y pues no dudé por venir a verlas Dijo no me lo puedo perder No me lo puedo perder, exacto Excelente, ¿a quién admira usted Luis en cuestión de la Lucha Libre? Híjole, ¿la Nacional o...? ¿La Nacional a ver? No, no, pues la Nacional a mí me encanta Pues qué te diría el rayo de Jalisco en esos tiempos, ¿no? Ok Y pues ya más para acá, pues es una infinidad de luchadores los que son buenos Ándale, ¿cuántos años tiene usted que le gusta ahora sí que este deporte de la Lucha Libre? Ya tengo como 20 años ¿Cómo inició usted que le gustara? ¿Cómo descubrió y dijo usted, bueno, quiero seguir a lo que son los luchadores tanto a nivel nacional como en diferentes lugares donde los ha visto y como ahora que los ve aquí en la ciudad de Monclova? Vuelvo a lo mismo, me encanta cómo luchaba el rayo de Jalisco y de ahí entró la pasión, la pasión por las luchas libres ¿20 años entonces disfrutando la lucha? Un poquito más, un poquito más Excelente, ¿y qué le ha parecido lo que ha visto, lo que ha disfrutado hoy aquí en la Arena Coliseo? Está muy bien, está agradable, buenas luchas, buena gente, acogedor el lugar, está muy bonito, está con ganas Aparte ambiente familiar Aparte ambiente familiar, es correcto Muy bien, señor Luis, para finalizar, me gustaría que le hiciera la invitación a toda la gente que lo está viendo Que así como usted que viene de fuera y aprovecha para venir y disfrutar la lucha libre aquí en la ciudad de Monclova, en la Arena Coliseo Lo haga la gente que como usted está de paso por aquí y que no pierda la oportunidad de venir y disfrutar aquí Es correcto, pues invito a toda la gente, vengan a divertirse, es familiar, como dice el compañero Es a gusto y pues es sano, es sana, la lucha es sana Excelente, finalizo con lo siguiente Luis, allá en la Ciudad de México, usted como oriundo de la Ciudad de México Ahorita en la Ciudad de Monclova está un clima algo parecido al de la Ciudad de México ¿Le ha tocado venir usted en época de calor? Sí, sí, o sea, normalmente es raro venir a Monclova y que esté así de frío, casi no Ándale, pero se parece algo a la Ciudad de México en el clima Ahorita sí ¿Y los calorones, perdón, los calorones de aquí, qué le parece? No, no, están extremos, los calorones de allá no llegan a 25 grados Ándale, bueno, yo tuve la oportunidad de vivir ahí en Iztapalapa, al igual que usted, no se compara el clima para nada Pero igual somos mexicanos que nos gusta la lucha libre y la disfrutamos Es correcto Señor Luis Donde sea y como sea vamos a acudir Excelente señor Luis, muchas gracias Hasta luego, pues buena noche Muy bien, bueno, pues ya lo escuchó usted el señor Luis que nos visita desde la Ciudad de México Amante, óigalo bien, amante del pancracio, o sea, de la lucha libre Soy Ernesto Cifuentes para Oicua, Huila Amante, óigalo bien, amante del pancracio, o sea, de la lucha libre Amante, óigalo bien, amante del pancracio, o sea, de la lucha libre